Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brugner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formasen el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Leando de Jeremías, capítulo 40, desde el versículo 6 en adelante. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Aicam a Mispa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Aicam, para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Vinieron luego a Gedalías en Mispa. Esto es Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijos de Carrea, Serayas, hijo de Tancumet, los hijos de Efai, Netofatita, y Cezanías, hijo de un macateo. Y les juró Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, a ellos y a sus hombres, diciendo, No tengáis temor de servir a los caldeos. Habitar en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien. Y he que yo habito en Mispa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en nuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón y Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. A Jeremías, el capitán del ejército de Babilonia, Nabuzadadán, le ofreció ir a vivir con él. Para el profeta mismo, esta era una opción muy favorable. Disfrutar de lo mejor que había en la ciudad capital del imperio poderoso que gobernaba sobre el mundo conocido. Pero Jeremías amaba a su tierra nativa, y el pueblo, y eligió quedar ahí. Siendo así, Nabuzadadán le recomendó la casa del gobernador, nombrado por Nabucodonosor, Gedalías, seguramente el mejor sitio en Judá. Aunque era breve, Jeremías disfrutó el mejor tiempo por muchos años en su vida, ya que justo antes era o encarcelado o restringido al patio de la prisión. Fue muy perseguido durante el tiempo de los últimos los reyes de Judá. Acabamos de leer que los capitanes que arrestaban en Judá, habitaban fuera de Jerusalén, con sus ejércitos, en distintas partes de la tierra. Estos hombres estaban dedicados a defender su nación, con instintos muy nacionalistas. Se unieron para presentarse delante del gobernador Gedalías, nombrado por los conquistadores babilonios. No todos vinieron con motivos amistosos. El gobernador les recomendó que aceptaran la situación, que era algo agradable, después de años de amenaza y asedio. Además, los judíos que habían huido a otras naciones vecinas, volvieron a Judá a disfrutar de las cosechas de la tierra. Pero en la lección de hoy, vamos a saber de una amenaza de parte de un rey cercano y uno de los capitanes de Judá. El profeta toma el consejo de Nabuzar Adán y se va a vivir con Gedalías en Mispah, al noroeste de Jerusalén. Era un lugar de reunión histórica para los israelitas en los tiempos de los jueces. Vamos a ver, jueces 20, versículo 1. Dicen todos, salieron todos los hijos de Israel y se reunió la comunicación como un solo hombre desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galahad a Jehová en Mispah. Un lugar de reunión. También lo vemos en el primero de Samuel, que Samuel fue el último, ¿verdad?, de los jueces antes de los reyes, antes que los reyes gobernaban en Israel. Y además vemos que en el día de Samuel se reunieron ahí en el capítulo, a ver, ¿qué capítulo 7? De primero de Samuel y el versículo 5 y 6. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Era un lugar de reunión. Ahora está viviendo allí el gobernador Jeralías. Él sí ama a su patria, a su pueblo, y elige Jeremías estar con ellos. Del mismo modo, Moisés, después de 40 años en el palacio de Egipto, eligió lo mismo. Bueno, observaremos brevemente su motivación, según el escritor de Hebreos. Por la fe en Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, nieto de Faraón, pues. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tú puedes estudiar esta porción en Hebreos capítulo 11, versículo 24 hasta 26. Muy importante. Ver la motivación de Moisés igual que Jeremías y lo que debe ser también la elección que toman los cristianos hoy en día. Que las cosas de Dios, aunque sea uno maltratado, son de riquezas mucho más grandes que lo que ofrece el mundo presente. Tanto Moisés como Jeremías, o otras personas piadosas, capaces de ver con ojos internos, elegirán de la misma forma. Moisés, por ejemplo, rechazó los placeres temporales entre la élite de Egipto, y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 11. Eligió ser maltratado en vez de gozar de deleites. Él vio las riquezas celestiales del Cristo venidero de forma profética, porque era profeta Moisés. Fíjate cómo el escritor intenta comparar lo peor que uno puede experimentar como cristiano con lo mejor que el mundo ofrece. ¿Qué hace el escritor de Hebreos? Merece la pena repetirlo. Moisés vio las riquezas del vituperio de Cristo con más valor que los tesoros de la civilización más grande de la tierra. Y hizo una sabia elección. Miró más allá de esta vida, hacia la eternidad, y pudo ver el galardón. Jeromí es igual que Moisés. Se entregó de todo corazón al plan de Dios, y su corazón estuvo firmemente anclada en las cosas eternas. Lo que resta del ejército judío se encuentra esparcido y desorganizado después de la captura del rey Sedequías en Jerusalén. En el versículo 7, vemos que los capitanes y sus soldados están por el campo, donde habían escapado de los caldeos. Todavía existe una enemistad entre los que se rindieron a los caldeos y los nacionalistas indómitos que controlaban el gobierno cuando el ejército de Nabucodonosor entró en Jerusalén. Esta porción revelará tal enemistad. Los capitanes se enteran de que el emperador de Babilonia ha nombrado a Jeralías como líder sobre el remanente de la población que todavía está en la tierra, la mayoría gente pobre. Los capitanes mencionados aquí, junto con sus soldados, aceptan aparentemente la oposición de Jeralías y Bada Mispah para reunirse con él en el gobierno, elegido por los caldeos después de la conquista. Mencionamos dos de ellos para una referencia futura. Los más importantes, según la historia bíblica, Ismael y Joanán. Lo menciona en versículo 8, donde hemos leído. Vemos que Jeralías y Jeremías están totalmente de acuerdo y el nuevo gobernador sigue con el mismo mensaje que Jeremías había propuesto vez a vez con anterioridad. Jeralías habla principalmente a los capitanes y a sus ejércitos y lo hace con un juramento solemne. Quiso darles una palabra de seguridad y bienestar bajo el nuevo sistema. Esta clase de gobierno subordinado tipificaba a Israel bajo Babilonia, Persia, Grecia y hasta Roma para las siguientes generaciones. Es interesante observar que la palabra jurar jurar en hebreo que es Shabbat significa literalmente hacerte siete hacerte siete Shabbat es la manera bíblica de confiar en algo que está más allá del poder de una persona. Uno que es perfecto y no puede mentir. El número seis es el número número simbólico bíblicamente del hombre y indica imperfección. El número siete simboliza la perfección. Algo en lo que Dios tiene que estar involucrado. así el juramento es quiere decir hacerte siete más allá de la promesa de una persona. El escritur de Hebreos explica en Hebreos seis dieciséis si quieres apuntarlo porque los hombres ciertamente jura jura es por una mayor uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así Jeralías jura en nombre de aquel que es superior a él. Se hace siete en lugar de confiar en el hombre que es seis. Quiso decir que Israel viviría seguro y sin peligro bajo Babilonia. Lo dice en versículo nueve. Vamos a ver otra vez. Y les juró Jeralías hijo de Aicam hijo de Zafán a ellos y a sus hombres diciendo no tengáis temor de recibir a los caldeos habitar en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien. Jeralías se ocuparía de los negocios del estado desde Mispah recibiendo a los embajadores de Babilonia Unos párrafos atrás vimos que Mispah era históricamente el lugar donde Israel se reunía para tratar asuntos y tomar decisiones. Aplicar la historia de Mispah presentada en el libro de Jueces y primero de Samuel a la situación que tenían por adelante proporcionaba cierta seguridad a los judíos. como era un lugar histórico para reunión. El ánimo a la gente común a quienes los caldeos habían favorecido generosamente otorgándoles las propiedades de aquellos que las abandonaron al ser deportados a Babilonia y no pudieron claro cuidar a sus terrenos. en el tiempo de vendimiar y también de obtener aceite de los olivos y otros frutos del verano. Jeralíes quiso animarlos a llegar con confianza ya que había más seguridad que en el tiempo del asedio y podían volver a la normalidad. Los judíos que fueron dispersados a las naciones vecinas durante el ataque babilónica se dieron cuenta de las nuevas condiciones y de que sus conciudadanos permanecieron allí con un gobernador judío como encargado. Posiblemente sabían acerca de la buena reputación de Jeralíes, de su padre y de su abuelo. No sé si acuerdas del estudio que hicimos sobre estas personas. Zafán era su abuelo en el tiempo del buen rey Josías y era un hombre de Dios. Jeralíes también seguramente fue recomendado por Jeremías a Nabucodonosor. Después de la conquista de Nabucodonosor, la situación en Judá había terminado mejor de lo que ellos imaginaban y regresaron allá. Estas personas, como había dicho que estaban dispersados en naciones vecinas, reconocieron el gobierno de Jeralíes en Mispah y se reunieron a la cosecha de los frutos de la tierra. Ahora vamos a ver en los siguientes versículos, empezando con versículo 13, que hay un problema. Es una cosa que tiene que ver con el capitán Ismael y el otro capitán Juan Anan y Juanan hijo de Cadella y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Jeralíes en Mispah y le dijeron ¿no sabes que Balís rey de los hijos de Amun ha enviado a Ismael hijo de Netanías para matarte? Más Jeralíes hijo de Aicam no les creó. Entonces Juanan hijo de Cadella habló a Jeralíes en secreto en mispa diciendo yo iré ahora y mataré a Ismael hijo de Netanías y ningún hombre lo sabrá porque te ha de matar y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Jeralíes hijo de Aicam dijo a Johanán hijo de Cadella no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Sin embargo había un trasfondo amenazante en Judá algo que hemos mencionado anteriormente ya que algunos no estaban contentos con la condición de relativa paz que prevalecía en la tierra. Uno de los capitanes Johanán llevó una compañía de líderes militares amispa porque estaban al tanto del disgusto de uno de ellos llamado Ismael y los acompañó cuando fueron ante Jeralíes para escuchar acerca del establecimiento del nuevo gobierno bajo Babilonia pero Ismael se separó de los demás y se fue fuera de Judá uniéndose a los hijos de Amón y a su re Baalis en los libros de los profetas aprendemos acerca de la reprensión del Señor contra las naciones vecinas que se gozaron por la derrota de Judá se gozaron esperaban beneficiarse y prosperar a causa de su pérdida Ezequiel dijo en capítulo 25 Ezequiel 25 versos 3 y 4 dirás a los hijos de Amón oí palabra de Jehová el Señor así dice Jehová el Señor por cuanto dijiste ay bien cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era desolado y llevada desolada y llevada en cautiverio la casa de Judá por tanto he que yo te entrego por heredad a los orientales de diabólico líder de la nación pagana de Amón influyó sobre Ismael el capitán que ya estaba disgustado con Gedelías por haber sacado provecho de su entrega a Babilonia este que pertenecía al linaje real quiso usurpar la posición del honorable gobernador por ambición y egoísmo Juanán quiso exponer a Gedelías el complat que Ismael tramaba contra él aparentemente Gedelías era de aquellas personas que no quieren creer algo negativo de nadie conocemos cristianos así ¿no es cierto? sin embargo esta característica tan buena no es necesariamente piedosa más bien que puede carecer de sabiduría totalmente en este mundo de gente maligna de hecho este rasgo costó la vida a Gedelías Juanán es un militar duro pero leal y habla en privado y con confianza con el gobernador en nombre del estado de Judá expresa su disposición a ejecutar a Ismael antes de que pueda llevar a cabo su propósito si no se le destruye seguramente cumplirá su plan como veremos en el siguiente capítulo Juanán secretamente hará lo que pueda por el bien de la población que resta en Judá que ahora goza de un tiempo de paz y prosperidad como provincia del imperio babilónica si Ismael tiene éxito la solidaridad será destruida los judíos serán esparcidos y los que permanecen en la tierra perecerán Edelías rechaza su propuesto básicamente porque rehúsa creer la verdad tenemos este relato en nuestras Biblias para advertirnos de las consecuencias de resistir algo sólo porque es negativo tal actitud es totalmente insensata para los cristianos por supuesto el espíritu del cristianismo de acuerdo con la enseñanza del Señor prohíbe actuar violentamente contra los enemigos de la iglesia eso sí los seguidores de la reforma mal interpretaron las intenciones de Dios asesinaron a muchos principalmente a los anabautistas siguiendo el ejemplo de la iglesia de Roma antes de ellos quiero que vemos la enseñanza cristiana en Lucas un momento Lucas capítulo 9 y versículos 54 hasta 56 perdón en Marcos vamos a Lucas capítulo 9 y versículos 54 hasta 56 ahora estoy ahí viendo viendo estos discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? entonces volviéndose el Cristo les reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea esta es la enseñanza cristiana de los labios de Cristo mismo pero como digo había tiempos en la iglesia donde no hicieron caso a esta palabra de Jesús y reaccionaron violentamente contra sus enemigos te digo aún en la reforma los reformistas provocaron violencia entre sus seguidores y mataron a muchos anabautistas como la iglesia de Roma había matado muchos de la reforma estas cosas tristemente ha sucedido en lo que es llamada la iglesia de Jesucristo pero en el tiempo de los judíos en el antiguo testamento era necesario proteger a su nación como es necesario hoy en día que haya soldados que defiendan cada nación que existe es necesario y así que este hombre Johanan quiere defender a su país contra esta amenaza de afuera desde la nación de Amón y especialmente el peligro vendrá por un capitán uno que él mismo conoce que se llama Ismael bueno vamos a ver lo que pasa claro sin la justicia tiene que ser practicada en la sociedad secular como lo fue en la nación de Israel esto es cierto hasta el día de hoy y Dios apoyará el gobierno que resista y detenga el progreso de la maldad pudimos ver la necesidad de actuar contra el nazismo en la segunda guerra mundial y más recientemente aún en nuestros tiempos contra el comunismo en muchas muchas naciones el cristianismo no puede permanecer pasivo ante la maldad que existe en nuestra sociedad y aunque ciertamente tenemos que actuar pacíficamente también tiene que mantenerse firme contra cada intento de infiltrarse en la iglesia Tietira recibió una fuerte reprensión de parte del Señor Jesús por su tolerancia el Señor aborrece la maldad y los que rehusen unirse a él en una resistencia activa contra ella están poniéndose en su contra los que sólo quieren ver lo bueno en cada persona y cosa solamente tienen que dar un pequeño paso más y estarán dentro del grupo de los universalistas que creen que al final todos serán salvos que requía tan condenatoria no no los cristianos tenemos que tener la actitud correcta contra la maldad como lo veíamos en la sociedad y que también entra a veces en la iglesia Dios creó el infierno para la destrucción eterna de la maldad y los que la practican permítame parafrasear unos breves pensamientos en el texto de Apocalipsis capítulo 20 si lo quieres abrir versículos 7 hasta 14 que habla sobre el juicio final cuando los mil años se cumplen que es el periodo del milenio cuando Cristo reina en la tierra dice Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla las personas engañadas serán las mismas que se gozaron en el reino terrenal de Cristo eso es casi imposible creer que después del reinado de Cristo ellos van tras Satanás cuando es suelto de su prisión después de todo se levantará a favor del diablo y contra Jesús y su pueblo en Jerusalén comprobando definitivamente que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y el diablo que los engañaba al final fue lanzado en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego no hay ninguna prueba de que vaya a ser una aniquilación sino que se tratará de una tortura perpetua la ira de dios es una realidad horrible y venimos el cristiano que advierte el mundo de tal realidad bien Jerusalén es asesinado entramos en capítulo 41 para saber la historia que había masacre sin sentido de parte de Ismael aconteció en el mes séptimo leemos en versículo uno que vino Ismael hijo de Netanías hijo de Elisama de la decencia descendencia real lo dije antes que él era en el linaje de los reyes de Judá y quizás por eso tiene la reacción de ser muy nacionalista y querer él mismo reinar sobre de Judá bueno él era de la descendencia real dice el texto y algunos príncipes del rey y diez hombres con él a Gedalías hijo de Aicam en Mispah y comieron pan juntos ahí en Mispah y se levantó Ismael hijo de Netanías y los diez hombres que con él estaban y hirieron a espada a Gedalías hijo de Aicam hijo de Zafán matando así aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispah y a los soldados caldeos que ahí estaban sucedió además un día después que mató a Gedalías cuando nadie lo sabía aún que venían unos hombres de Siquem de Silo y de Samaria ochenta hombres raída la barba y rotas las ropas y rasguñados y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová y de Mispah les salió al encuentro llorando Ismael el hijo de Netanías y aconteció que cuando los encontró los dijo venid a Gedalías hijo de Aicam y cuando llegaron dentro de la ciudad Ismael hijo de Netanías los de Goyó y los echó dentro de una cisterna él y los hombres que con él estaban más entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael no nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel y los dejó y no los mató entre sus hermanos y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Jeralías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Basa rey de Israel Ismael hijo de Netanías la llenó de muertos después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mishpah a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mishpah había quedado el cual había encargado Nabuz Aradán capitán de la guardia a Jeralías hijo de Aikam los llevó pues cautivos Ismael hijo de Netanías y se fue para pasarse a los hijos de Amon bueno este hombre era malísimo y había sin ninguna razón había matado muchas personas bueno Juanán quiso evitar este problema pero Jeralías no le escuchaba y ahora vemos a Jeralías también asesinado por el mismo Ismael la historia de los capitanes del ejército de Judá continúa en este capítulo 41 en el séptimo mes del año onceavo del rey Sedequías ellos empezaron a maniobrar después de que Nabucodonosor entrara en Jerusalén en el noveno día del mes cuarto el relato de este capítulo sucede más de dos meses después de que la ciudad fuera conquistada y incendiada al finalizar el último capítulo supimos por medio de uno de los capitanes Juanán que otro de ellos Ismael conspiraba contra el nuevo gobernador Jeralías pero este rehusó creer a Juanán y se negó a creer las malas intenciones de Ismael aunque fue el único fallo que vimos en el gobernador de este capítulo expondrá la seriedad de no querer enfrentarse con la cruda realidad que el pueblo de Dios se ha advertido de que esta característica de Jeralías fue la causa de su muerte no fue algo que ayudaba el pueblo nos hacemos daño a nosotros mismos y a la iglesia por ignorar o tolerar el potencial de maldad que hay en el corazón humano no podemos ser idealistas Jeremías nos enseñó que el corazón humano es perverso y engañoso algo que el señor le mostró claramente y lo hizo de forma providencial a través de su manifestación en acontecimientos de la vida al vivir como Jeralías pudo ver lo que pasó con su amigo el gobernador fíjate como Ismael se aprovechó de la ingenuidad de este buen hombre llevado a cabo llevando a cabo el complot tan sutilmente llegó a Mishpa a comer con Jeralías acompañado por diez hombres el hecho de que Ismael fuera de sangre real y tuviera una alta posición en el gobierno de Sedequías le hizo ser una persona autoconfiada y autosuficiente y no vaciló en sus planes egoístas el gobernador aprendió demasiado tarde que no se puede dar por hecho que todos tengan buenas intenciones y que actuarán por el bien de su patria y de su pueblo desafortunadamente un anhelo egoísta de obtener poder motiva a muchos quiero que atiendas entiendas que hay algunos con esta actitud dentro de la iglesia en el día de hoy el apóstol Juan supe de uno que era así y en primero en el tercer en la tercera carta de Juan en el versículo nueve porque solamente hay un capítulo versículo nueve yo he escrito dijo Juan a la iglesia pero dio fretes no dio trefes al cual escucha al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos fíjate en la iglesia apostólica en el tiempo del apóstol Juan uno de los miembros de otra fe quería tener primer lugar entre ellos una actitud no cristiana para nada pero está en la iglesia y dice Juan cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe no recibe a los apóstoles es uno con la misma actitud que vemos en Ismael en su segunda epístola Juan advirtió de algunos de los peligros que enfrentan los creyentes y les aconsejó que acciones deberían tomar para contrarrest los segundo de Juan el versículo 10 también tiene un solo capítulo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa orden del apóstol no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido mira hay ciertos avisos que los apóstoles han dejado porque ellos saben que no todos entre los cristianos son en verdad cristianos son personas con otros motivos y son motivos peligrosos que dañará a la iglesia no podemos ser nosotros tolerantes de tales personas si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina buena no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido orden del apóstol Juan Juan no solamente fue un gran defensor del amor fraternal sino también un amante de la verdad divina dijo no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos anden en la verdad algunos cristianos son tan preocupados con el amor que intentan o piensan que el amor es el remedio para cada problema para cada persona maleante para cada persona que no quiere andar en la verdad la biblia nos enseña no tolerar tales personas y que debemos tolerar que debemos poner en primer lugar el amor no señor la verdad tiene que estar en el primer lugar la verdad tiene que tener prioridad entre los cristianos no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad lo dice en versículo 4 del tercer la tercera carta de Juan Pablo escribió que el amor se goza de la verdad primero de corintios 13 6 el amor y la verdad tienen que andar juntos y de acuerdo en un acto de compañerismo fingiendo ser amable Ismael se aprovechó de la credulidad de Jeralías después él y sus hombres se levantaron con espadas en sus manos y le mataron la vida de un buen hombre terminó y la estabilidad del nuevo gobierno se cambió en confusión destruyendo la esperanza del pueblo Salomón dijo un pecador destruye mucho bien en Ecclesiastes 9 versículo 18 Ismael continuó con un masacre desenfrenada matando a los aliados de Jeralías desafió al emperador no solamente destruyendo a su gobernador sino matando a los soldados caldeos los soldados de Nabucodonosor seguramente Nabucodonosor tomaría medidas por lo que había hecho Ismael cosa que debía temer ya que era una persona cruel y con mucho poder digo Nabucodonosor era así este hecho maligno no se hizo público hasta que vinieron los adoradores que salieron desde Siquem Silo y Samaria lugares principales en la historia de Israel estas fueron ciudades donde el pecado produjo daños terribles supongo que nadie sabía aún que el daño que Ismael causó en Mispah fue comparable con los daños causados en estas ciudades históricas creo que estos hombres llegaron providencialmente de estas ciudades para demostrar la gravidad del relato que estamos estudiando en este punto crucial de la historia de Israel lo que pasó fue igual o peor de desastroso que lo que había ocurrido en la historia de Siquem en Génesis 34 en Silo en 1 Samuel 2 versículo 12 hasta 17 y en Samaria en 1 de rey 16 30 hasta 32 estos hombres iban a Jerusalén lamentándose por la destrucción de la ciudad y el incendio del templo iban rumbo a la casa del señor llevando ofrendas de incienso pero sin sacrificios para quemar sobre el altar ya que no era legítimo sin el templo todos los viajeros que iban a Jerusalén tenían que pasar por Mizpah unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén estos hombres ignoraban lo que acababa de ocurrir allí y continuaremos con el historio en el siguiente programa una historia triste que ocurrió por la credulidad del gobernador que no fue un beneficio sino una desventaja tremenda que costó la vida de muchos ciudadanos judíos bueno amigo la elección para la iglesia aunque nosotros no reaccionamos nunca con violencia pero tampoco toleramos el pecado y la maldad en nombre de amor este es un amor falso el amor verdadero se regocija en la verdad y nosotros tenemos sobre todo que quedar firme en la verdad que es la columna de la iglesia lo dijo el apóstol Pablo bueno con esto vamos a terminar el programa con una lección aprendida espero para nosotros en el día de hoy en el siglo veintiuno donde tiene que haber una iglesia que anda en la pureza en la santidad no tolerando la práctica del pecado así que nosotros seamos determinados de estar firmes en la verdad en estos días que son tan pervertidos que Dios nos ayuda y que Dios nos bendiga y que nos lleva adelante en un espíritu de fidelidad a la palabra del Señor y que estemos esperando un mover nuevo del espíritu santo santificando a la iglesia haciéndolo pura que así sea en nuestros días nos veremos estaremos hablando en el siguiente programa de la de la de la la Gracias por ver el video